Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Desde ibericadetectores.com queremos compartir con vosotros toda nuestra experiencia en el mundo de la detección metálica. Hoy os vamos a hablar del Tresure Pro, un detector de la marca White. Este detector es indicado para las personas que se quieren iniciar en el mundo de la detección metálica. Este detector es ideal para la búsqueda de reliquias y monedas, ya que trabaja en una frecuencia de 7,8 kHz. También trae un plato de serie de 25 cm, pero el cual podemos cambiar opcionalmente por otro mayor para obtener más propiedades. Bueno, os voy a explicar el funcionamiento de este detector. Lo primero que vamos a hacer es encenderlo. Una vez que lo tenemos encendido, le vamos a poner la luz de fondo para que se vea mejor. En el mismo botón de encendido del detector, pulsando otra vez, se enciende la pantalla. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a opciones. Pulsamos opciones. Vemos que tiene la primera el volumen, el cual podemos regular como queramos, a nuestro gusto. Bueno, lo vamos a dejar ahí. En estas dos flechas, subimos y bajamos para cambiar de opción. Aquí es el ruido de fondo. Si subimos, vemos que hay más ruido, bajamos. En este caso lo vamos a dejar sin ruido para que no nos moleste. Hay gente que en la búsqueda prefiere llevarlo en un punto con un poquito de ruido para que les indique mejor los cambios de mineralización o si hay algún objeto, es más sensible. Bueno, bajamos. La discriminación, la discriminación igual, con más y menos, con los botones más y menos, subimos a la zona que queramos discriminar y, por ejemplo, aquí marcamos el níquel. Hemos quitado el níquel completamente. Una vez que aparece en negro la raya, eso ya está discriminada. Ahora lo vamos a quitar. Ya hemos quitado el níquel. Solamente tenemos discriminando lo que es el hierro, que se podría quitar igual. Igual, bajamos para abajo, marcamos y lo quitamos. ¿Para volverlo a poner? Pues igual, marcamos en el medio, que siempre es confirmar. Subimos, ya tenemos el hierro quitado. Bueno, vamos a otra opción. Tonos. Tiene ocho tonos. Vamos a empezar por abajo. Un tono, dos tonos, cuatro tonos y ocho tonos. Esas son las opciones que da. Otra opción. Programas. Tiene el programa de monedas y reliquias. Aquí también vamos cambiando de programa. Programa playa. Todo metal, que como veis hace más ruido. Y mucha chatarra. Este programa es especial para la chatarra. Donde haya zonas de mucha chatarra, lo usaremos. Volvemos al de monedas y reliquias. La medida. La medida con la cual nos va a indicar a la profundidad que está el objeto. En este caso está en centímetros. Lo vamos a dejar en centímetros. Aquí lo podemos... Si, como veis, lo podemos cambiar. En centímetros lo dejamos. Bajamos para abajo. Y el siguiente programa es resetear. Si queremos resetear el aparato, tendríamos que confirmar. Pero vamos, no lo vamos a resetear. Y ya está. Y ya volvemos al volumen. A discriminación, tonos, programas. Lo mismo. Esto es lo mismo. Bueno, ahí acaba lo que es el lado izquierdo. Donde están las opciones. La sensibilidad. La sensibilidad es simplemente... Bueno, para salir de opciones pulsamos y ya está. Ahora mismo ya está listo para detectar. Para la sensibilidad pulsaremos más o menos. Simplemente haciendo en más o menos aumentamos o bajamos la sensibilidad. Luego tiene aquí este botón track. Ese botón track es el balance de tierra fijo y este balance de tierra automático. En la búsqueda lo normal es llevarlo en automático. El locket fijo y el trick es automático. Y nada más. Estas son las opciones que tiene este detector. Luego, como podéis ver, en la parte de arriba superior izquierda tiene el consumo de batería. En la parte inferior izquierda tiene la profundidad a la cual nos detecta el objeto. También nos marca en el lado de derecho arriba la bombilla que tiene encendida que nos dice que está la luz encendida. Y la sensibilidad que llevamos el detector. Bueno, ahora vamos a probar el detector pasándole algunos objetos a ver qué numeración nos da. Vamos a empezar con un anillo de oro. 22, 23. Lo cual quiere decir que si lleváramos el detector muy discriminado no lo perderíamos lo más seguro. Bueno, ahora vamos a empezar a pasar la plata. Una pieza grande de plata. 93, 94. Vale. Bueno, ahora voy a pasar una moneda antigua grande. Bien. Ahora una bola de plomo. Un botón. Bien. 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 Un botón. Una medalla. Y ya por último vamos a probar cómo discrimina el hierro. primero os enseñaré el clavo lo estoy pasando y no suena lo cual quiere decir que lo discrimina bien bueno pues nada esta es una prueba hemos visto más o menos los tonos que tiene y la numeración para diferentes metales aunque luego en tierra el comportamiento suele ser otro bueno pues nada despedidme de vosotros y hasta otro próximo vídeo bueno pues aquí os dejo algunas fotos de los componentes del detector de metales toma de auriculares plato el portapilas donde van las pilas puestas que lleva dos pilas A, AA y nada espero que se os dé bien la detección y podáis conseguir premios como los que salen en la foto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.